ok estamos en una era donde el midi es súper importante antes era importante para música electrónica pero hoy en día para el rock para el metal incluso para el jazz el midi es súper importante hablando de baterías y bajos midis no en el vídeo de hoy hay que hablar sobre el bajo el bajo midi mucha gente tiene un estigma de que eso es trampa de que eso es hacer trampa y en realidad yo lo veo como una herramienta de ayuda una herramienta de ensanchar no nuestra mezcla hay una delgada línea entre lo que es la producción y lo que es la mezcla nos para mí son dos cosas completamente independientes pero hoy en día lo que los separa el uno del otro es una línea muy delgada y nosotros necesitamos como que herramientas de la producción para ayudarnos en la mezcla pero también necesitamos herramientas de la mezcla para ayudarnos en la producción entonces hay una sinergia ahí y nosotros tenemos que sacar ventaja de eso no ver como que lo que estamos usando es trampa así como la gente que usa guitarras midi bueno si usa guitarras me usa guitarras midi nadie te va a culpa por eso pero pero tenés que saber el programa midi porque si no va a sonar a nintendo como son muchas cosas que he escuchado por ahí que se escucha muy irreal y muy feo y posiblemente ustedes no saben muchas cosas de el bajo y estoy posible que muchos ballistas no sepan estas cosas y cuando se las diga hasta posiblemente las quieran aplicar en su manera de tocar en el bajo pero son muy importantes para la mezcla también así que bueno de eso vamos a estar hablando en este vídeo y bueno como siempre un agradecimiento enorme a mis patreons y a mis miembros de mi comunidad VIP de youtube que son los responsables de que yo esté haciendo este contenido para todo el mundo para todo el planeta que habla español ok así que un aplauso para ellos ya saben que si quieren ser parte de mi comunidad nada más tienen que unirse a mi patreon o a la membresía de youtube pero yo les recomiendo a todo el mundo que gaste un poquito más de suena del patreon porque tienen más más muchísimos más beneficios ok chequen todos los beneficios abajo en los links que están en la descripción vamos con el vídeo ajá a fin si tengo acá una sesión que no voy a hablar mucho simplemente le voy a dar play y después hablamos del bajo ya me escucho esta parte ok ahí tenemos unas guitarras batería una cantidad de cosas no habla de la mezcla pero hay muchas cositas que yo les quiero mostrar dentro de esta composición de bajo escuchando más que todo el bajo solo no para que vean la diferencia entre hacerlo de esa manera y hacer la otra manera como normalmente mucha gente lo hace para que vean la diferencia y lo que le aporta al track ok la librería que vamos a estar usando hoy es prácticamente la que uso yo siempre que tengo que hacer bajos midi que es el la gym bass 2 que es la gente de submission audio este es un vídeo que no es patrocinado pero yo sí me mandaron este plugin hace tiempo y lo vengo usando hace tiempo pero nunca le hice un vídeo porque ya estaba haciendo muchos vídeos sobre plugins que me han mandado marcas y no quería como que fastidiar a ustedes pero bueno esto es un vídeo acerca de programación midi y bueno qué mejor manera que mencionarlo no es patrocinado ellos no me están pagando por decir esto no me están pagando por mostrar esto yo sé que hay gente que es escéptica pero bueno no me importa me sabe a si ustedes deciden comprar esto abajo de un link que me cae una pequeña comisión a mí eso es el único beneficio que yo puedo sacar extra porque ustedes compren esto ok nos pueden preguntar mis patreons y patreons pueden dar fe pública que este es el único que yo uso el gym bass 2 porque porque yo venía del 1 y el 1 es brutal es brutal sólo que en el 2 le pusieron unas articulaciones nuevas y también tiene la opción de ponerla que suena como estésse tocando con dedo sacado de eso la ecuación para mí es muy importante que ustedes conozcan la librería que están usando las opciones que tiene por ejemplo si nosotros nos vamos aquí a la configuración o a esta tuerquita que tiene el gym bass 2 nos damos cuenta que tiene una cantidad de key switch key switch son como triggers son disparadores de comportamientos del bajo por ejemplo nosotros podemos aquí cambiar que la articulación no la articulación es la manera en que puede tocar hacia arriba hacia abajo la la púa o los dedos se les intercambia la la posición y todo eso nosotros podemos decirle que todo eso lo cambia verdad podemos poner un dedo que es un nada más un podemos tener slap dead slap obviamente es un lap como con palmutino con las manos puestas en el fretboard pero sin ninguna nota tenemos aquí armónicos tenemos armónico hammer pull no hammer on o pull off tenemos el tapping tenemos slide trigger slide trigger es prácticamente decirle que esa nota vaya a un slide son medio triquiñosos a configurarlos pero yo les voy a mostrar cómo es después tenemos una depende de la modalidad que nosotros pongamos tenemos unos que están disponibles otros que no tenemos a ver fret hand mute eso es como que poner la mano para mutear las cuerdas todo ese tipo de ruidos todo ese tipo de articulaciones todo ese tipo de comportamientos en un bajo esto lo tenemos y si nosotros nos ponemos a pensar cómo toca un bajista y si tú eres bajista más lo vas a saber vas a ver que hay una cantidad de ruido y una cantidad de modos que uno puede emplear para que el bajo suene lo más real posible así sea nada más para un demo porque eso ayuda muchísimo a cómo se siente la canción recuerden que el bajo lo más importante una mezcla porque es lo en completo de la canción aquí tenemos una cantidad de cosas y tenemos esta sección que es muy importante no forzara que la nota que nosotros escribamos en el en el midi la forzamos a determinada cuerda y eso se lo va a mostrar muchísimo porque eso yo lo uso mucho y aquí tenemos de esta parte tenemos una parte muy importante que es la afinación del bajo yo uso la afinación de esta manera que es como usar un drop si y es bueno poner el bajo de esa afinación no es porque vaya a cambiar el piano roll es que simplemente cuando yo vaya a escribir el midi yo veo que las pisajas están donde están donde deberían estar no porque si no el sonido de la cuerda cambia entonces bueno voy a quitar todos los procesos que tienen nada más vamos a escuchar el el gym bass verdad y vamos a abrir mi piano roll piensen que hay varias cosas aquí que les quiero mostrar si nosotros vemos cómo empieza esto vamos a ponerle play acá está viendo que suena muy dinámico y eso es muy importante para mí es el el paso número uno para saber programar midi bajos midi igual que las baterías pero el bajo es más crítico así si agarra todo esto fíjense mi como como yo voy escribiendo nota por nota y le voy dando dependiendo del la intensidad que tengo si no simplemente yo agarro una herramienta como esta que me randomiza las notas y veo si alguna está mal randomizada y la mueve y todo eso pero siempre trato de mantener todo fíjese todo el bajo siempre está alrededor de nunca hasta el full al full ningún bajito toca con toda la fuerza que le dan sus brazos y con todo el output del pick up del bajo todo el tiempo es imposible eso humanamente no se puede ahora cuando es con púa ahí se puede cambiar en la posición de los velocities pero siempre tiene como un rango pero fíjense que está bastante bajito ahora hay unas notas que están viendo aquí que están súper altas no pero ya vamos a hablar de eso entonces fíjense cómo suena esto y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar así y después lo voy a subir todo a full velocity para que vean la diferencia ok fíjense si lo subo todo para mí no tiene emoción no tiene vida no tiene nada o sea eso eso es un robot tocando ok fíjense que yo aquí arriba tengo como unas notas no que van y vienen van y vienen esto simplemente le que está diciendo el bajo que se comporta de cierta manera si vemos en qué nota estoy ahí estoy en fa sostenido octavo ¿verdad? estoy en la octava octava de fa sostenido si nosotros sacamos el contact y nos vamos al key switch y buscamos f estamos aquí forzando a la cuerda e ¿verdad? ¿por qué estoy forzando la cuerda e? bueno es muy sencillo si nosotros vemos lo que yo tengo acá o la red lo que tengo acá es déjenme ponerte un poquito más para acá a ver si lo pueden ver completo aquí fíjense que hay unas notas voy a apagar esto fíjense que hay unas notas como esta que si vemos mi bajo donde la está tocando él fíjense la está tocando al aire fíjense que aquí como la está tocando en el trastecero después esta esta si la hace en la cuerda mi están viendo pues yo quiero que esta nota también esté en la mi porque esta nota es esta no es esta ¿verdad? esa nota es esta y después viene esta y yo en la guitarra la toco 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 taca 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 entonces ¿quién toca? es muy raro porque vas a tener resonancia por todos lados aunque tú puedas hacerle que no tiene resonancia pero el peso de la cuerda es al aire, no es lo mismo que la pises en el quinto traste ¿no? en este caso en el quinto no esta no es lo mismo que tocas acá entonces yo forzo estas dos cuerdas Esas cuatro notas las forzo Yo lo pongo un poquito más largo por si acaso Pero yo simplemente le digo Que acá se reproduzca como si estés tocando Acá en la cuerda E Entonces claro, el plugin va a buscar La nota que tú estás haciendo en el Penelrol, que en este caso es un DO Y va a buscar que es un DO en la cuerda E Donde está el DO en la cuerda E En el quinto traste Entonces lo hace así Ahí está perfecto Ahora yo quiero esta en el aire Esta, que es esta Yo no la hago así en la guitarra No, 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 no Subo, subo, ¿no? Al séptimo traste Entonces yo puedo decirle a esta Que ella fuerce la cuerda a que suene en la quinta cuerda En la que digo, la nota en la quinta cuerda En este caso sería la cuerda B Sí, que sería la quinta cuerda La quinta cuerda de un bajo es un sí Entonces yo simplemente tengo que decirle Que eso sea, yo sé que el trigger es por encima Del que viene Simplemente hago esto Y él va a hacer esa nota ahora En la cuerda C Fíjense Fíjense como suena el principio Y fíjense como suena lo siguiente Vea ese sonido de midi, tecla Tan perfectico, tan agudito, tan feo Entonces no es la idea Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer Es prender esto que está acá ¿Verdad? Es prender esto que está acá Y ya tengo mi Esto no me gusta, así que te lo voy a poner esto acá Bueno, ahí es cuestión de volver a poner el trigger este Para que Este es el cuerda que activa esta nota Que es el Mi al aire Lo activa en la cuerda B Y C Aquí digo Sí Que así es como realmente la tocaría al bajista Y suena a un bajista ¿Cómo hago yo eso? Yo primero pongo mis notas Y no me importa donde suenen Después yo me encargo de ver donde suenan Ahora, aquí hay otra cosa Y son los Vamos a decir pull off o slide Como lo quieran llamar Yo tengo acá, fíjense Hay dos notas Que es esta, ¿no? Se escucha Yo lo hago así en la guitarra Yo hago Yo arrastro la nota, ¿no? Fíjense que aquí estoy En una nota Que se llama F8 Sostenido F8 sostenido Recuerden que forza la nota A que esté en la cuerda Mi Y ahí es donde yo hago el town Pero fíjense lo que está abajo Aparte tengo otro Otro kit switch Que está en Vamos a ponerlo para que se vean Pero esto es en menos 2, creo No, es B menos 2, perdón Que es esta nota, ¿no? B menos 2 Si nosotros abrimos nuestro contact B menos 2 es el slide trigger Nosotros le vamos a decir Donde viene el slide Y aquí es donde es difícil programarlo Porque hay mucha manera De nosotros programar un slide, ¿no? Y es que nosotros, por ejemplo Fíjense, aquí yo tengo Un slide programado Que empieza en la mitad De la última nota Y abarca toda la nota destino O sea, donde tú quieres Que sea la nota destino Pero La nota antes No puede estar pisada Completa por este trigger Porque si no Se escucha O sea que Como es muy rápido Realmente Mi nota Si vamos por Grid Es así Pero bueno Yo piso control Y tengo más libertad acá Lo puso un poquitico Como en la mitad, ¿no? Entonces Fíjense que ahí hace Puede Me vuelve como estaba Creo que Ahí Ajá Dependiendo de donde uno lo ponga Él se comporta diferente Como vieron ahorita Y todas las librerías Son diferentes Hay que conocer la librería Hay que conocer Cómo funcionan los slides Ahora Si nosotros queremos Hacer un slide Por ejemplo que eso es muy genial en los bajos y todo por ejemplo aquí yo tengo una nota que se queda eso es un al aire digamos que yo quiero hacer donde normalmente lo haría bueno empezaría otra vez desde el traste 12 no significa que es la octava de esa nota entonces yo haría como que hago otra vez podría hacer algo así entonces aquí lo dejo acá así y duplico esta nota le hago la octava pero esa octava me la va a hacer al aire de la tercera cuerda yo no quiero eso entonces voy a forzarla a que sea en la quinta cuerda aquí suena diferente fíjense es el traste 12 entonces este traste 12 yo le voy a decir que sea el pum pero recuerden que es un pum y después empiezo una vez el slide entonces voy a poner nada más una notica sería algo como que y ahí voy a empezar el slide a donde quiero yo que termine el slide otra vez en esta y ahí inmediatamente pongo esto hasta acá ahora viene el trigger del slide que es B-2 que es este creo que es B-2 si es B-2 uno poco a poco se va aprendiendo eso entonces lo voy a poner aquí durante todo esto ¿verdad? y recuerden que no puede empezar donde está la nota que activa el slide o sea donde empieza el slide sino que tiene que ser un poquito después que le das a la nota donde empieza el slide la voy a recortar un poquito y vas a ver como como se escucha ahí hizo obviamente suena feo pero ya ya lo vamos a arreglar vamos a ver ahí está mejor ¿no? está pero muy rápido ahora ¿cómo quiero ¿cómo hago para que el slide sea más lento? simplemente bajando el velocity de la nota destino la nota destino sería mi este ¿no? mire no se preocupen por el volumen porque la reajusta eso fíjense si lo pongo así súper bajito eso es lo más lento que lo puedo hacer bueno creo yo que puede ir más lento vamos a ver sí parece medio raro ¿no? bueno por aquí más o menos o puede ser algo así y nosotros estamos viendo el tempo con la canción ¿no? ahí debería otra vez estar otra nota entonces aquí empieza este otra vez y mi slide lo recorto a nada más la nota destino entonces ahí suena súper bien ahora hay otra manera de nosotros poder hacer que el tempo del slide sea como nosotros queremos bueno simplemente vamos a quitar esto que está acá y vamos a poner ponemos las notas que nosotros queramos así probablemente si yo quito este trigger de slide se escucha así ¿no? nosotros no queremos eso si nosotros ponemos como estaba el trigger antes pero un poquito aquí más o menos fíjense para dejarlo como estaba antes así este fíjense que es el slide hacia abajo porque la nota principal es más arriba y la nota destino es más grave ahora nosotros podemos hacer lo contrario nosotros podemos ir desde el traste 2 al desde el traste 2 no el traste 1 al traste 12 ¿no? aquí sería algo así ¿no? los slides son los más complicados porque llevan más trabajo ¿no? pero una vez que nos acostumbramos a los key switch para cambiar modalidades y cambiar comportamientos del bajo o articulaciones o técnicas o lo que sea empezamos a agarrarle más humanismo a todo ¿no? y fíjense que acá hay una parte donde hay un un golpe y tiene otro key switch aquí que dice E-2 si vemos el E-2 ¿qué es? es el slap E-2 porque yo creo que hay no es que es un slap de funk pero ¿a qué bajista no le gusta ese slap? pero bueno simplemente es cuestión de ponerlo a ver cómo suena entonces por eso si escuchamos esta parte sola del bajo vamos a ver vamos a ver al final como un golpe y se escucha el pop ahora fíjense por aquí hay una parte esta parte que está acá quiero que vean cómo se escucha ¿vieron? allá hay palm muting con los dedos con las manos o sea con la uña del dedo ¿no? súper brutal que eso lo tenga la gente de Submission Audio no sé si otras librerías lo tienen pero es bestial porque voy a poner todo para que vean cómo es el riff con toda la canción o sea toda esta parte fíjense ves el chon 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 no sé las guitarras hacen esto entonces ¿por qué en el palm muting también estoy haciendo palm muting en el bajo? bueno eso es muy natural eso es muy normal de hacerlo de hecho a mí me gusta cuando los bajistas tienen ese approach de usar palm muting porque el grave no se muere y hace que todo suene un poquito más tight pero hay que saber dónde hacerlo entonces por ejemplo las primeras notas yo las hice fíjense voy a poner nada más el bajo y lo voy a poner con la distorsión así como con todos sus procesos fíjense que las primeras notas yo las estoy como forzando a que sean primero slap ¿no? y que estén fíjense que van primero a la cuarta cuerda y después a la quinta cuerda y después otra vez a la cuarta cuerda ¿no? dependiendo de la nota que esté haciendo de todo suena así ¿y por qué hago el palm muting en el final? no es simplemente porque pueda no es simplemente porque se puede poner eso y lo voy a hacer o es porque la guitarra lo hace y también lo voy a hacer yo no fíjense que el primero es prácticamente slap ¿no? le está dando golpe las guitarras están abiertas yo quiero ahí fuerza ¿no? pero después quiero cerrar ¿qué pasa si yo quito el palm muting que está en esta nota? fíjense la suciedad que crea que no está mal puede ser que esté bien pero vamos a escucharlo en el track para que ustedes vean se escucha mucho el bajo de fondo o sea ¿no? en cambio si le dejo el palm muting puesto fíjense entonces es cuestión de nosotros ver cuáles son las herramientas que tiene nuestra librería debajo y nosotros hacer esto ahora ¿te acuerdan que yo les dije que a veces nosotros necesitamos este tipo de cosas herramientas de producción para ayudarnos en la mezcla o viceversa? pues sí fíjense con esto yo me ahorro muchísimo tener que usar tanta compresión multibanda porque hay veces que los bajistas hacen notas agudas ¿verdad? en una cuerda que no tiene tanto peso como otra simplemente por comodidad y está bien yo entiendo eso pero a la hora de grabar a la hora de mezclar nosotros necesitamos un low en lo más consenso posible entonces nosotros tener esa habilidad de poder forzar ciertas notas a ciertas cuerdas por más que se vea estrechino en el bajo obviamente tenemos que hacer lo más humano posible pero eso es que a veces ven que hay unas notas que yo no las forcé a la cuarta cuerda sino las forcé a la tercera porque era también como una tercera menor que estaba haciendo el bajo o algo así pero la cuestión era que es buscar la manera que suene mejor pero que sea humanamente posible tocar eso nos ayuda a nosotros como ingenieros de mezcla nos ayuda en el sonido y todo eso y también ayuda a los bajistas a descubrir otras nuevas maneras de tocar ciertas cosas porque no es lo mismo nosotros escuchar algo que ya está tocado bien y está tocado humanamente con buenas dinámicas y con ciertos arreglitos y practicar encima de eso que uno mismo practicar encima de algo que no tiene guía en la mezcla favorece que el bajo esté tocado así porque tiene más lo bueno y es más controlado es más redondito es más conciso pero también favorece la producción porque se escucha mejor se escucha más humano entonces hay ciertas cosas en esos dos mundos que esa línea como que desaparece y se unen que para mí es la parte de la producción en general mi idea con este video era como abrirles un poquito más el espectro de cómo programar bajos de una manera correcta porque yo veo en YouTube la gente como programa bajos y es simplemente como poner algo que suena y ya el nombre de dinámica porque creen que no hace falta y sí se hace falta se hace falta porque esa dinámica es la que le da poder al tema si el velocity es más bajito o sea si uno agarra un bajo de verdad los que no sepan lo que es un bajo para los que nunca han tocado un bajo si tú agarras un bajo de verdad y lo conectas y le das suavecito la nota suena bajito pero tiene un low end hermoso redondote pero si le das duro tienes menos low end porque no es que tienes menos low end tienes el mismo low end tienes el mismo bajo pero tienes más medio y tienes más agudo entonces el espectro como que se no más decir se balancea más el espectro de frecuencia pero si le das más suavecito que la vez anterior entonces puedes balancear ese respeto de frecuencia entre agudos medios y graves los buenos bajistas los bajistas brutales y profesionales controlan su dinámica dependiendo del sonido que ellos quieran sacar como Victor Wooten cosas así que tienen dinámica en la mano y cambian el sonido dependiendo de como toquen ese tipo de cosas lo hacen por alguna razón no es porque ay quiero demostrar que puedo hacer esto no es porque eso le da una vibra eso le da un sentido a lo que están tocando entonces cuando nosotros aplicamos un poquitico un 10% de esa mentalidad en el bajo midi los resultados son mucho mejores así que bueno déjenme saber qué opinan sobre esto déjenme saber cuáles son las librerías que ustedes usan pero si les gustó esta que es maravillosa o cualquiera de Submission Audio abajo de primero hay un link afiliado por si ustedes compran cualquier cosa a través de la tienda de Submission Audio a mí me queda una pequeña comisión y así yo los ayudo con conocimiento ustedes me ayudan con eso que es algo muy mínimo pero se agradece muchísimo ok así que bueno no olviden chequear este video que les puede interesar y bueno todo lo que les dije de mis Patreon mis cursos todo eso recuerden que estamos en verano 30% de descuento así que bueno no se lo pierdan espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima bye